Y todos por la vida Mi nombre es Rosa Amelia, soy la Presidenta de la Junta de Hacienda Comunales Conquistadores Parte Vaga Como comunidad estamos felices con este programa de legalización en nuestro barrio ya que le da seguridad a todos los propietarios de que cuenten con una vivienda segura y digna de acuerdo a la legalización de sus construcciones Los beneficios de ingresar al programa de reconocimiento de edificaciones es que ya tienen su casa completamente legalizada las personas que necesiten desenglobe entonces ya lo pueden hacer completamente gratuito esta parte técnica que es la más costosa ya solo les quedaría faltando un pasito para terminar y tener la escritura de su vivienda Medellín, todos por la vida